¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Boo! Hoy os traigo, ¿qué control es mejor? ¿El de PS4 o el de Xbox One? En este vídeo os voy a dar mi opinión Así que nada amigos, empezamos A ver, vamos a empezar por el mando de PS4, ¿vale? Para empezar O sea, no he visto más mando O sea, que se sucie tanto como este, en serio, es que es increíble, es brutal Es un mando súper guarro, en serio A poco que estés jugando Ya lo ves ahí todo sucio Y aunque te lo hayas comprado en un día, o sea, por ejemplo, te lo hayas comprado hoy, si estás jugando una hora Parece ya que tenga tres años, ¿vale? Eso por una parte Por otra parte Los sticks, ¿vale? O sea, esto es una puta mierda En serio, es el tercer mando que tengo ya, o sea, cada dos por tres se desgastan enseguida Yo no sé de qué material, o sea, yo no sé dónde Sony compra el material Porque, a ver, si no me equivoco Sony son chinos Entonces, ¿dónde lo compran ellos? ¡Boo! Y es increíble, en serio Es que es una puta mierda Un mando que cuesta 60 euros Y en serio Y los sticks se joden enseguida Es que parece un mando en serio De estos de mentira De juguete De esos que te compras en la tienda de los chinos Pues igual, en serio Es que es brutal O sea, lo de los sticks No lo entiendo Y eso, ¿qué es? Y eso, ¿qué es? Este mando es la versión nueva, ¿vale? De la versión 2 Del DualShock 4 Y es una puta mierda Los sticks, en serio Otra cosa El tema de la lucecita, ¿vale? Que tiene aquí Y aquí Aunque lo podemos calibrar, ¿vale? O sea El mando este va a batería, ¿no? Y la batería de este mando es una puta risa, en serio O sea, cada dos por tres tienes que poner el puto cable porque te sale el indicador en la pantalla de que la batería se está acabando Y es increíble En serio Es que no he visto batería que dure menos que la del mando del PS4 Brutal En serio Brutal Es que he visto otros mandos que tienen batería y duran mil veces más que la del DualShock 4 Es una puta vergüenza Espero que este problema lo solucionen en la PS5 Otra cosa Los gatillos Es que son una puta mierda En serio Los gatillos Es que es lo peor de lo peor O sea Si te seca el mando ¿Vale? Imagínate que estás jugando y te seca un poco al suelo Olvídate de los gatillos porque te se joden enseguida En serio O sea Es que yo no sé de qué están hechos los materiales del mando del PS4 Pero es que es una puta mierda En serio Es una puta mierda Y mirad En serio Es que Cada dos por tres le estoy pasando un puto paño Y va Y súper sucio En serio Es que es una puta mierda del mando En serio Luego Otra de las pegas de este mando ¿Vale? Y los fanboys de Sony En serio Es que como no reconozcan esto Es que ya es para matarlos En serio Es para ponerlos en fin ahí Y madre mía Para jugar a shooters Este mando es una puta mierda En serio El que tenga Yo no sé Los ingenieros O los que hicieron el puto mando de Sony ¿Vale? Los que tienen ahí contratados Yo no sé A quién se le ocurrió la puta genial idea ¿Vale? De poner los sticks tan juntos En serio Es que es una puta mierda O sea Es que fatal En serio Es una puta mierda Luego ¿Qué más? Es que Lo dicho Es que es un mando súper frágil En serio Lo único O sea Lo único bueno Para mí este mando Lo único bueno de este mando Es Es La cruceta O sea Con la cruceta Es verdad Que no me voy a metir Porque La cruceta Para mí Es Dios ¿Vale? La cruceta Del mando de PS4 Me encanta ¿Vale? Es para mí Podría decir Que es lo único bueno Que tiene el mando De PS4 Porque luego Los botones Estos también Súper pequeños Es que No me gusta nada Y luego A la hora de adaptarse A la mano Yo no sé A vosotros Pero a mí Personalmente Se me hace Bastante incómodo La verdad Así que Sinceramente El mando de PS4 Para mí Me parece una Antetica Puda mierda En serio Bueno Es mi opinión No sé A vosotros Os parecerá Que este mando Es Dios Pero Sin ninguna duda Las pegas Que le pongo A este mando Es que es Súper frágil Si te seca Y te se rompe Si o si Y la verdad Es que un mando Que te cuesta 60 o 70 euros Que sea tan frágil Es una puta mierda La verdad Porque joder Es que son caros De verdad A la hora de comprar Luego Los materiales Del mando Es una puta mierda En serio Que se jodan Tan rápido Los sticks Es que es Lamentable En serio Un mando Que te cuesta 60 euros Pero claro Sony no es tonta En serio Sabemos Que busca Sony Sabemos que le importa Una mierda A sus usuarios Lo que busca Sony Es ganar pasta Entonces Su estrategia ¿Cuál es? Hacer un puto mando De mierda Que sea más frágil Que un vaso Y entonces Claro Te se rompe enseguida Y enseguida Tienes que ir a la tienda Y comprarte un puto mando Si es de ahí Donde gana dinero Sony En los accesorios Y es una puta mierda Así que el mando De PS4 Para mi Sinceramente Me parece Lamentable O sea Una puta mierda La verdad Ahora vamos Con el mando De Xbox One ¿Vale? O sea Este mando Al contrario De PS4 Es increíble En serio Lo mires Por donde lo mires Y no es cuestión De que me digas Oh tete Joder Es que siempre estás igual Es un puto hater De Sony No es cuestión De ser hater Si no Es cuestión De ser realista Es que no lo entendéis Este mando Por ejemplo Se adapta Perfecto a la mano O sea No he visto Un mando Y control Que se adapte mejor A la mano A la hora de jugar Brutal Luego ¿Qué más? ¿Qué más virtudes De este mando? Los sticks O sea Son increíbles En serio O sea La de horas Que juego Y juego Y juego Y están como nuevos En serio Mirad Es que Es que Mirad 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 O sea Lo voy a acercar Para que veáis La Veis O sea Os fijáis Las marquitas Estas Nada de gastado En serio Es que Brutal En serio Los sticks Super buenos Luego ¿Qué más? Los gatillos Es que Estos gatillos Son dioses En serio Los gatillos Son brutales Es que Increíble En serio A la hora Por ejemplo A jugar a un juego Por ejemplo Cuando juega Al Forza Al Forza 7 O Al Forza Horizon 3 O sea El tema El tema de la vibración También Es que es brutal Por ejemplo Estás corriendo Y según como Apretas a correr Hay notas ahí El tema de la vibración Está super currado La verdad Otra cosa Que me encanta De este mando De este mando ¿Vale? Del control Del Xbox One Es como están situados Los sticks ¿Vale? Los sticks Fijaros Que están situados Totalmente opuestos ¿Vale? A los de PS4 ¿Vale? Entonces Gracias a ello ¿Vale? Gracias a que Como están situados Los sticks Este mando ¿Vale? El control de One Es perfecto A la hora de jugar A juegos como Call of Duty O Battlefield Es que es Increíble En serio Como está situado Nada de tenerlo ahí Super pegado Que te pegas ahí Con los dedos Si no Es que así Se juega Ideal En serio Brutal Luego ¿Qué más? Podemos decir Del mando De Xbox One Una Vale Para que veáis Que lo digo todo Una de las pegas Que tiene Este mando ¿Vale? Es que En el año 2018 Funciona a pilas ¿No? Pero bueno Sinceramente Compras unas pilas ¿No? Pero realmente El tema de las pilas Te duran un montón ¿Vale? O sea Sinceramente Te duran bastante Si compras unas pilas Así decentes La verdad es que Puedes estar horas y horas Jugando Que te dura bastante ¿Vale? Pero sinceramente Desde mi opinión Prefiero A que funcione con pilas Y que te dure bastante Aunque el mando Te traiga una batería De mierda Y te dure Vamos 30 minutos Es que en serio Para ponerle una batería De mierda Mejor no le pongas Nada Sinceramente Y luego Es más ¿Vale? El mando Te viene con pilas Pero luego Por ejemplo Le puedes comprar El kit y carga Al mando ¿Vale? Que sinceramente Desde mi punto de vista Es una Sinceramente Es el punto débil De este mando ¿Vale? Es una putada Comprarte el mando Que te venga con pilas Y luego tengas que comprar El kit y carga ¿No? Juega Pero sinceramente Es lo que digo Puestos a elegir Prefiero que vaya con pilas Y que te duren bastante A que el mando te vaya Con batería Pero una batería De mierda En serio Que enseguida Tienes que cargarlo Ah Y luego El cargar de batería El cable que te viene Para cargar el mando De PS4 Es más corto Que una cosa Que tengo yo ahí abajo Colgando Y entonces es una mierda Porque por ejemplo En mi caso Yo juego en el comedor ¿Vale? Y claro Y mi Tero es de 65 pulgadas Y si me tengo que acercar ahí Con el cable ese Que te dan De un metro Pues claro Me quedo ciego En serio Así que sinceramente Una de las cosas Que tiene que mejorar Del mando de PS5 Es la batería Luego En el tema De los materiales Y todo eso También lo tienen que arreglar Si o si Y entonces Para mí Sin ninguna duda Entre Con qué mando me quedo Y cuál creo que es mejor Pues sin ninguna duda El mando de Xbox One O sea Le pega mis vueltas Al mando de PS4 Los materiales Son mejores O sea Este mando El control de One Se me ha caído Dos o tres veces Nada Y está perfecto En serio Es que es una puta roca O sea Tú te compras un mando de One Y ya lo tienes Para toda la generación Pero eso Los usuarios de Sony No lo pueden decir Del mando de PS4 ¿A que no? Fanboys de Sony Darme la razón en eso Coño Es que tengo la puta razón Luego Lo que he dicho Los sticks Como están situados Para jugar Por ejemplo A juegos del Call of Duty Battlefield Este mando es Dios Y la verdad Es que Es que Y luego Si os dais cuenta ¿Vale? Para que Para que os dais cuenta Cuando Otras marcas Hacen Controles Para la One O PS4 Fijaros bien ¿A qué mando Se parece más? Al mando de PS4 Me refiero a la forma Y el diseño O al control de One O sea Toda la gente Se fija en el control de One A la hora de hacer mandos ¿Por qué? Porque son los mejores En serio Así que Para mí Desde mi opinión El control de One Le pega mil vueltas Al control de PS4 Pero bueno Esa es mi opinión A vosotros amigos ¿Qué control os parece mejor? El de PS4 O el de Xbox One Dejadme en los comentarios Y hasta aquí el vídeo Si os ha gustado por favor Dale like y comparte Y como hice Los Fanboys de Sony Hated 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 Adiós ¡Suscríbete!